¿Cuál es el punto de partida de la coreografía original? Es un poema en el que se inspiró el coreógrafo. En ese poema hacía referencia a un Uruguay bastante lejano a lo que sería el Uruguay nativo de hoy. Y entonces con Juan, con Campodónico empezamos a pensar en esa posibilidad de decir cómo sería si desaparece lo urbano y volvemos a eso nativo, a eso que idealizaba ese poema. Y ahí empezó todo un recorrido que hicimos junto a Gabriel Calderón también en la dramaturgia e ir investigando sobre qué significaba eso del movimiento nativo y de qué significa ser nativo. Básicamente, más que en el ser humano, en un bailarín. ¿Cuál es la diferencia entre ese movimiento? Que puede ser más puro de alguna manera, contrastado con un movimiento más sofisticado como es el de ballet clásico. Y entonces entrar en ese diálogo también porque yo que vengo de la danza contemporánea, coreografiando una compañía que tiene un corte netamente clásico, daba la apertura. Es un diálogo mucho más horizontal. Y ahí se fue construyendo el trabajo. Y hoy, que ya terminé de montar, el nocturno, que así es como se va a llamar, transita, digamos, desde un lugar muy urbano y desde ese lugar de la sofisticación empieza a dialogar con el mundo de lo nativo. Y lo que acompaña el público es este viaje de un personaje desde lo urbano a lo nativo. Y la primera parte es una presentación del mundo de lo urbano, que quizás es mucho más cercano al espectador. Y como todo sucede en una noche, nosotros a nivel temporal lo dividíamos en el atardecer, la noche profunda y el amanecer. Y así, coreográficamente, el tránsito es desde lo urbano, cuando la noche recién empieza, la parte del medio sería el sueño profundo que tiene el personaje y donde sueña ese mundo de lo nativo. Y la tercera parte es donde realmente transita el mundo de lo nativo y empieza el amanecer y empezaría otra vez a transitar. Que llevado a un nivel metafórico, desde la dramaturgia de la que estamos hablando, estamos diciendo, es un tránsito que todos hacemos a nivel individual también. Desde volver a tus orígenes y a tus bases y es ahí donde te encontrás a vos mismo, que sucede cuando estás solo de noche contigo. La compañía está en un momento increíble porque tuvo la chance de trabajar con diferentes estilos y diferentes lenguajes coreográficos. Y eso lo hace muy fácil para el coreógrafo, que vos le plantees algo y yo, en mi lenguaje, que si bien tengo un gran bagaje de la danza clásica, de hecho hay muchas de las partes de este espectáculo que son en puntas, pero lo cruzo con el lenguaje contemporáneo. Y si el bailarín no tenía ese lenguaje, yo tenía que pasar tiempo enseñándole para que una vez que lo adquiriera, y no me pasó eso, porque el lenguaje estaba. Entonces el montaje fue rapidísimo, creo que monté en tiempo récord, pero porque del otro lado respondían en tiempo récord. Creo que está muy bien armado el programa porque son lenguajes muy diferentes, pero que a la vez se complementan para hacer una gala y que vos tengas esa sensación de diversidad en cuanto al lenguaje. Pero los tres son contemporáneos, los tres son lenguajes que suceden hoy en día. Contemporáneo no me refiero a la técnica, sino a que hoy están sucediendo. Con ese tabú de que en la danza clásica no hay coreógrafos contemporáneos, y no es así. Sí, pienso que está muy inteligentemente armado por Julio de decir, bueno, tenemos autores uruguayos que transitan este lenguaje, un autor como Demi que no es uruguayo, pero que tiene su particularidad también en ese lenguaje. Y después creo que también el incorporar a Luciano Superviel y a Juan Campodónico como compositores de la música, que de alguna manera son hermanos musicales en el trabajo que hacen, hace que todo tenga una coherencia. Si bien no hay un tema que se repita en las tres obras, porque cada coreógrafo tuvo la chance de trabajar sobre lo que quisiera, hay algo que para mí tiene que ver con lo contemporáneo y con lo que todos queremos hablar, y es las relaciones humanas. Y eso es el episodio nocturno coreográfico en general, en qué le pasa al ser humano hoy en día en la sociedad en la que vivimos. Lo más interesante para mí que tiene el repertorio de esa noche es la diversidad. Es que seguro si no te gusta uno, te gusta el otro. O te gustan los tres, que sería genial. Pero que te da la chance de hacer un tránsito y tener una visión de, mira, esto se está haciendo hoy en día. Esto por acá va la investigación física, la investigación en el movimiento, y por acá puede ir el Valé Nacional sin ningún tipo de inconveniente. O te gustan los tres, que se va a hacer un tránsito y te gustan los tres. Gracias.